El técnicón Tazaragoza sigue asentado en la octava plaza, un puesto que le asegura la disputa del playoff por el título de la Liga Andesa. Los de Porfirio Fisac afrontan el domingo frente al Morabán Andorra la primera de las siete finales para el final de Liga Regular. Un cuadro andorrano que, pese a firmar un brillante partido, viene de caer ante el Quirolbet Baskonia. Es un equipo que, tanto de juego exterior como interior, se parece bastante. Aportan tanto exteriores como interiores y va a ser un trabajo muy duro que tenemos que hacer en defensa para los a todos. Otra de las noticias destacadas en el cuadro maño es el fichaje oficial del pivot americano Latavus Williams, que con 30 años de edad y procedente de Ligoquea Bosnio, firma hasta final de temporada para cubrir la baja del lesionado Fran Vázquez. Sabemos sus características, cómo juega y creo que se va a adaptar muy bien a nuestro equipo. Le ayudaremos a que se adapte lo antes posible porque tenemos un partido muy complicado en Andorra que viene de plantarle cara a Baskonia con jugadores de muy buena forma y va a ser un partido muy complicado y ojalá ya esté al 100% para ayudarnos. También nota positiva en cuanto al resto de lesiones, puesto que tanto Justiz como Alocen se encuentran recuperados al 100% y el técnico segoviano podrá contar con ellos el domingo en Andorra.